Música Estoy en la puerta número uno del circuito internacional de termas de Río Hondo, el único autódromo en la Argentina a grado 2, homologado por la Federación Internacional del Automóvil. Vamos a conocerlo. Música Dos cosas que te llaman la atención apenas ingresas al autódromo. Una es esta, esta estatua, este monumento dedicado a Valentino Rossi, que fue inaugurado en la edición 2018 del Gran Premio de la Argentina. Y la otra está más atrás, que es el Museo del Automóvil. Música Detrás de mí los boxes del circuito internacional de termas de Río Hondo, en la parte superior, la zona en la que se ubican los corporates y todos los VIP, cuando hay eventos internacionales que se alquilan para las diferentes empresas. También ahí está la sala de prensa, que es realmente muy, pero muy amplia y muy cómoda. Música El circuito internacional de termas de Río Hondo fue inaugurado en 2008 con una carrera de turismo carretera que ganó Emanuel Moriatis. Las obras de construcción iniciaron en 2007 con una inversión del gobierno provincial de 144 millones de pesos. Este circuito es el más moderno de la Argentina y el único grado 2 otorgado por la FIA. Esto significa que puede recibir a todas las categorías internacionales, a excepción de la Fórmula 1. En 2003 ingresa el calendario de categorías internacionales de la mano del Campeonato Mundial de Turismo, el WTCC, que tuvo permanencia hasta 2017. En ese lapso se disputaron 10 carreras porque el WTCC corría dos competencias por fecha y el más ganador es un argentino, José María López, que de esas 10 carreras ganó 5. En 2014 el circuito internacional de termas de Río Hondo ingresó al calendario del Campeonato Mundial de Motociclismo. Desde entonces se han disputado 5 grandes premios desde la Argentina. El máximo ganador es el español Marc Márquez, que se impuso en 2014 y 2016. También festejó el italiano Valentino Rossi, verdadero ídolo en la región en 2015. Otros que ganaron fueron el español Maverick Mineales en 2017 y el inglés Carcaslo, que se impuso en la última edición de 2018. Espero que hayas disfrutado de esta recorrida por el circuito internacional de termas de Río Hondo. Si te gustó el video dale un like, deja tus comentarios y suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los videos que voy subiendo. Nos vemos en la próxima.